Y sigue aquí el cuento tan triste de repetir De aquel negrito lindo, igual a Peruví Por su comportamiento, consejos yo le di Y como buen ingrato los guardé de un calcetín Negrito sandía, cuando dices tontería Si te sale cada punto de la boca, una culebrita loca El día que seas mayor de edad, si te presentas en sociedad Serás grosero y desportes, cuando disfrutas con un mar Pues siguiendo tu costumbre, hablarás echando lumbre Y además de buena gana, echarán por la ventana Negrito sandía, ya no digan los serías Voy a ver, voy a ver